cada vez mi gente estamos aquí un nuevo vídeo ustedes saben el candado allá vamos allá la gente de uno que ustedes saben vamos allá con unos suscriptores que vinieron que quieren las ya mirenlo ahí trajen su verde su hilo su lata de hilo a cuarta su verde trajo al pan a del nobulto como ve que la hacemos candado tú tienes el hilo y de torno a una cochita una cochita normalito todo saca honda va a subir ahora saca honda mira la y la planta de ellos está bonita así pero no le pare tranquilo va a sentir la adrenalina la va a sentir bueno mi gente subiendo la azotea al ladero techo a ver qué hacemos donde tú la quiere volar la quiere volar aquí o la quiere volar en el otro bloque pero el que sabe la quiere volar arriba la que la bola que la que tú quieras mi gente suscríbanse denle me gusta los vídeos activen la campanita notificaciones la planta del menor no bulto la hace coquete y de todo no le pare con la buena y de todo sin iré no no la ponga allí le ya bien ahí quieren que balaje a balaje a tu a quien tuvo por el candado a quien tuvo a poner la vía como yo quiero están preparando su planta no bulto no hace los frenillos junio el que balaje a porque es lo que dicen la gente mía bueno mi gente aquí está la planta de los menores ya le bien para arriba no bulto miren qué coqueto se ve eso bonita que le hicieron no bulto se ve de antes la gente es un duro porque eso es un de atrás es un de las que la manda cada rato que han dado el otro día no querían como mandala yo no sé si eran ellos eran otra gente una negra cabía era además también yo quería que la jara pero yo no sé para dónde se fue lo si mango se montó muchacho en una bicicleta emma y no muchacho mira no no se deja ver ahora ahí está la planta de los menores miren cómo se ve esa niña me gusta mi gente los vídeos suscríbanse tienen la campanita de notificaciones apoyen el contenido bueno ya están ya llevan su planta la tienen lejísima como ven que tarifón y la gente de nosotros bueno mi gente vamos la planta de nosotros que ya está nítida ustedes ven vamos a ver qué es lo que dice es transparente y todos se le hicimos ayer ustedes vieron como ver qué es lo que dice la planta de nosotros eso es un almohadro de un almohadro de que está lejísimos a ver si lo veo para que yo vea mire desde que están hablando de ser matrote que está llamada es una grande grande vamos hablando la planta de nosotros mi gente como yo no estoy como que lo que vamos a comenzar a aparecer Bueno mi gente, ya comenzamos la guía con el sub, vamos a ver que es ok, a ver que pasa. Ahora sí, vámonos, vámonos, que es lo que es, que es lo que es, que es lo que es, hay mi madre, hay mi madre, hay. Ay, que es lo que es, yo voy a ver, yo voy a ver. La planta mi gente, la planta, no bulto, que es lo que activo, que es lo que trela para acá, para la sombra, que no tiene ni moveme, el sol está picante, pero en verdad, en verdad, la planta de lo menos está bonita, está todo, ya se ve bien. Una verdosa fue. Tienen un hilo bueno y de todos ellos, matator, tienen un hilo bueno, no bulto, tan degante. Esa fue la que hicimos ayer mi gente, ustedes vieron, cuando estábamos volando la grande, el menorcito la hizo, pero la de ellos es más grande yo creo que la de nosotros. Mira a ver, es más grande verdad, es más grande, es más grande y de todo. Bueno mi gente, ahora el menor ya la desenredamos, ahora la vamos de para arriba, ahora esta. Menos la va a volar, platica, denle me gusta a los videos mi gente, suscríbanse, activan las campañas de desplegaciones, activo con el canal. Esto se va de una vez, esto no hay que echarlo ni nada. Esto se va de una. Esto se va de una vez. Vieron mi gente, como eso se fue de una vez. Menos no coge lucha volando la planta. Oh oh, ella iba haciendo guiso de nuevo, que está gente contigo, pero que le pasa. Esta es la plantica de nosotros, tan parejente, como una soledad negra. Vamos a seguir. A lo que tú quieras, haz lo que tú quieras. Mi gente, suscríbanse, activan las campañas de notificaciones, dejen su like, comenten los videos, cuyo, el contenido, plajeando por un estudio, ustedes saben, es de feo. La quemaste, candavro, se la quemaste loco. qué bobito loco yo no quería que te hiciera guiso loco mira ahora lo que pasó mira lo que pasó ya la que maté ya miren la llave para quedar ya ustedes saben mi gente activo la planta de nosotros la bájala bájala rizón vamos no tanto bájala este sí es balón en la casa de tanque para que la busquen se hagan con Dios para que cante lo tombe la peña mi madre para que se coma un primero de la cuenta allí arriba pa loco loco ustedes saben mi gente suscribanse activa la campana de notificaciones yablo la que más de lo que ustedes saben mi gente del próximo vídeo activo